Música Hola, hola gente, ¿qué tal? Estamos aquí en Path of Exile En este vídeo voy a hablaros de filtros, de cómo fabricaros vuestro propio filtro Ahora mismo me encuentro en la mina, he hecho un nodo Y como podéis ver aquí tengo bastante densidad de ítems Y para que no se muestren todos los ítems Yo le puedo aplicar filtros Tengo diferentes tipos de filtros Tengo diferentes de tipo básico, de tipo intermedio, de tipo estricto, etc Puedo no ponerle ningún filtro o ponerle el filtro que tengo yo ahora mismo, por ejemplo Que lo que hace es que me elimina todo aquello que no sea de alta calidad Vale, dicho eso, ¿cómo se fabrica un filtro? ¿Cómo podéis fabricar vuestro propio filtro? Por suerte tenemos varias herramientas Actualmente lo que casi todos utilizamos para filtrar es una cosa llamada NeverSync Nosotros podemos coger y hay un señor que tiene una página web llamada FilterPlay Ahora nos meteremos a echar un vistazo Y ese señor fabrica todas las temporadas, todas las ligas Fabrica un filtro llamado NeverSync En ese filtro él especifica cómo debe leer el juego cada ítem Cuando lee un ítem te dice cómo te lo debe mostrar, etc Este tamaño de letra, este color de fondo, este marco, todo esto va especificado aquí Son estas líneas de texto que estáis viendo Entonces, esto puede parecer muy complejo Pero él lo ha hecho de tal manera que lo ha vuelto muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador Y venirnos a FilterPlay.xyz Os dejaré el enlace en la descripción Aquí él ya nos ha puesto por defecto que la página nos haga una preconfiguración Esto es para fabricar un filtro básico Luego ya podremos meternos un poquito más en materia para hacerlo un poquito más complejo ¿De acuerdo? Recordad que de todas formas os dejo en la descripción el enlace de mis filtros Que ya están fabricados De leve o intermedio y estricto Para que podáis descargarlos totalmente gratis Y hacer con ellos lo que os dé la gana ¿Cómo funciona la página? Esto es muy sencillo Una vez que llegamos aquí Esto es lo que nos va a determinar Cómo vamos a ver nosotros los ítems Este es el... Aquí tenemos una previsualización de cómo es su filtro básico Aquí es cómo nos mostraría un Chaos Un Baal Un Orbo Fusing Cómo nos mostraría un Exalted Un Mirror, etc Entonces aquí tenemos todo lo que él tiene configurado El filtro actualmente está actualizado a la Liga Legión La actualización a la Liga Blight seguramente la hará justo antes de que empiece la Liga Lo suele hacer 3 o 4 horas antes de empezar la Liga Con lo cual... Y aquí tenemos una previsualización de cómo va a todo Vale Me quiero fabricar mi propio filtro ¿Cómo lo hago? Muy sencillo Me voy a venir aquí Lo primero de todo Filtro Never Sink ¿Vale? Este es su filtro Esta es su base Esto es lo que determina que si el ítem tiene un cierto valor Si es una Currency de Tier 1 Si es una Currency de Tier 2 Currency es la moneda Los crafteables que utilizamos Pues él te va a poner aquí un filtro básico Te va a poner Pues mira, de base Estos son los valores que yo le asigno a todos los ítems Que es este que os he mostrado Esto sería este texto básico Ahora, vamos a configurar este TXT de una determinada manera Vale Empezamos Variaciones Quiero que el filtro sea flojo Que sea regular Semi-estricto Estricto Muy estricto Super-estricto ¿Cómo de potente quiero que sea el filtro? Quiero que los ítems básicos me los muestre ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues por ejemplo, entre estricto y regular En el estricto no me va a mostrar los pergaminos de teletransporte No me va a mostrar los pergaminos de identificación No me va a mostrar la Currency de Tier 1 Bajo en el estricto Sin embargo, en regular Me va a mostrar Los orbes de calidad baja Como el orbe de transmutation El orbe de western Todo esto, ¿vale? Entonces, esto va a determinar ¿Qué cantidad de ítems de Currency o de elementos del mapa nos va a mostrar? Por ejemplo, la receta de los caos De ítems entre nivel 60 y 64 Y... No, sé De ítems amarillos sin identificar Entre nivel 60 y 74 Me parece que es Te los va a mostrar En niveles bajos Y sin embargo, en niveles estrictos no ¿Cuál usaría yo? Hombre, pues cuando vaya a levear Yo usaría uno de nivel bajo Que me muestre mucha cosa Y que pueda hacerme una buena Una buena pool de materiales Según vaya avanzando Pues iré pillando un nivel más estricto Vamos a poner Vamos a imaginar Que yo soy un jugador relativamente Nuevo Y que quiero un filtro bajito ¿Vale? Luego, estilo Estilo normal Vaal Velvet Gaia Blue Purple Aquí tenemos Diferentes estilos Si os fijáis aquí Te dice que es En cuanto a color y sonidos No tiene impacto En cuanto a En cuanto a la A lo estricto que va a ser Entonces es simplemente Yo lo quiero normal O lo quiero estilo vaal Esto es más que nada Por la previsualización De hecho, fijaos He elegido vaal Y me ha cambiado los colores Elijo aquí, por ejemplo Blue Y me cambia los colores ¿Vale? Elijo, por ejemplo, aquí Sleek Y me cambia los colores Entonces aquí tenemos Una previsualización De cómo quedaría Lo que nosotros estamos haciendo Luego, por ejemplo Si le pongo very strict Habrá algunos que directamente Fijaos que me los tacha El orb de transmutación No lo vas a ver El scroll wizard No lo vas a ver Esto no lo vas a ver Y aquí ya te va avisando De que hay cosas Que con el nivel Que yo he elegido No las voy a ver Y me va marcando Lo que supone El nivel que he escogido Vamos a poner Como he dicho Nivel básico Y aquí pues la apariencia Vale Present Selecciona presentes Esto es para Para definir Packs customizados Para elegir Si lo quieres De alguna manera Preconfigurado Por ejemplo Sonidos Sonidos Por defecto Sonidos de la base Asuzara Vexblopper Gistor Estos son gente Como por ejemplo Cizaran es un streamer famoso Pues él ha subido Sus propios sonidos Y aquí nos da la opción De jugar con sus propios sonidos Mazzle Que es otro jugador famoso Lo mismo Gente que ha decidido Subir aquí sus sonidos Pues podemos usar sus sonidos De hecho yo tengo también Los míos propios Que no tengo aquí subidos Y si no podemos elegir Custom sounds Si elegimos custom sounds Luego tendremos que especificar Cuáles son los sonidos custom Los sonidos personalizados Que elegimos Vamos a poner que por ejemplo Quiero los sonidos de Mazzle Vale Y aquí Mazzle Oímos una Could be good Could be good Vale es un poco una preview De lo que va a suponer Vale Currency Currency son los crafteables del juego Aquellos ítems Que nos van a servir De hecho en este juego Se hacen pasar por moneda De cambio Ponme toda la currency En el máximo tamaño Los scrolls y los aumentos Me los pones más claritos Todos los orbes Me los escondes Todo lo que esté por debajo De alchemy Etcétera Entonces le puedes poner Lo que te dé la gana Por ejemplo Quiero que la currency Me la pongas con un tamaño enorme Quiero ver la currency Vamos a 3 kilómetros Leveling Pues cuando esté leveando Quiero que Por ejemplo Yo voy a levear un personaje Que es un mago Pues a lo mejor a mi Lo que me interesa Son wands Que son varitas O yo voy a levear Con un personaje y tal Esto ya es para hacerse Un filtro muy específico Me lo puedo dejar default Que es genérico O puedo especificar lo que sea Si especifico por ejemplo Que yo voy a levear con un marauder Y voy a ir a hachas de dos manos Solo me mostrará Hachas de dos manos En la fase leveo Esto ya va un poco cada uno Chaos recipe Esto es Lo que os decía Hay Dos recetas de caos La receta 1 de caos Es que cuando Llegas a nivel Me parece que es 60 Hay ítems amarillos Que cuando te caen Tienen nivel Entre 60 Y 74 Bueno pues todos esos ítems Entre nivel 61 Y 74 Si tú los coges Y acumulas Una equipación entera Con un collar Con dos anillos Con un cinturón Etcétera Las puedes vender Y a cambio El mercader Cualquier NPC mercader Te venderá Te dará dos caos Bueno pues Aquí tenemos para Receta de caos Receta tier 1 y tier 2 De raros Receta tal Te las va a poner todas Default O lo que queráis ¿De acuerdo? Por ejemplo Yo solo quiero la receta De raros viables De tipo tal Ya no tendrás ni que mirar El tema del nivel De cada ítem Puedes mirar Cuando estás en un juego Y te sale un ítem Puedes mirar El nivel del ítem ¿Vale? Le das al alt Y te pone Ítem level 79 Pues sabes Si este ítem Tiene el nivel Que tú necesitas Que tenga ¿Vale? Pero en este caso No necesitarás Mirar el ítem level Porque si te sale Es que entra Dentro de los parámetros Que tú le has especificado Al filtro que quieres Seguimos Chancing Modify the chancing strategy Pues esto es para Las bases Para cuando quieres Craftear Me parece que es Sin más Mapas Nunca me escondas Mapas de nivel bajo Y si lo dejas por default Lo que va a hacer Es que cuando tú vas Por un mapa de tier 13 Pues los mapas de tier blanco No te los va a mostrar Yo personalmente Suelo pedirle Que nunca me esconda Ningún tipo de mapa Porque aunque yo sea Nivel más alto Hay gente del clan Que es nivel bajo Entonces cojo Los niveles de tier bajo Y se los regalo Divination Estas son las cartas No me enseñes cartas Que sean T4 o T5 No me enseñes cartas De nivel bajo De nivel genérico Cartas que no estén bien valoradas Si no de foul Y te enseña de todo Y ya está Recipe es lo mismo Solo de recetas De 6S O de gemas de calidad alta Aquí ya le podéis meter El nivel que os dé la gana De ser más estricto O menos Flascos Quiero que me escondas Los frascos Cuando estén en game Directamente cuando yo Estén en game No quiero ver frascos Yo como no tengo activado eso Aquí tengo un quick zero de flask Y por aquí tengo otro Son frascos básicos De movilidad Yo cojo este frasco Y yo a este frasco Le puedo meter un orbe Y meterle cualidades Pero como yo ya tengo Mis frascos Con todo lo que tienen que tener A lo mejor yo directamente No voy a cogerlos Porque no los voy a vender A lo mejor los vendo Por 3 o 4 k Y no me interesa No me renta Vale Pues aquí le podemos decir Escóndeme los frascos O no me los escondas Escóndeme Cuando estén en game Los ítems de 5 link Con en game Nos referimos a una vez Que supera el modo historia Escóndeme las bases de crafteo Porque yo no voy a craftear Escóndeme las bases de crafteo Pero solo de nivel bajo O incluso las de nivel alto De verdad que paso de craftear Y luego las gemas Si me cruzo con una gema Que no tenga calidad No me la enseñes Cuando estemos jugando Tenemos gemas Que son por ejemplo esta Que tiene un 20% de quality Veis que pone War banner AOE Spell Duration Si seguís bajando un poquito En azul pone más 20% Ese más 20% Es la quality de la gema La calidad de la gema Bueno pues esta gema Tiene quality Cuando a mi me caiga al suelo Me la va a mostrar Porque cumple los requisitos De quality Sin embargo Yo puedo tener por aquí Alguna gema Que de hecho no se si tengo alguna Que no tenga quality Y esa gema Que no tendrá quality Por ejemplo esta No tiene quality Pues esta gema Si cae al suelo No me la mostrará Porque es una gema Sin quality Y yo aquí le he dicho Escóndeme todas las gemas Que no tengan quality De acuerdo Aquí tendríamos Las especificaciones básicas De nuestro De nuestro filtro Y aplicamos Acabamos de seleccionar Un filtro Con estas cualidades Estos colores Con este nivel De ser más o menos Estricto Ahora que Ahora viene el momento De customizarlo Ya lo tenemos todo hecho No tengo que especificar Nada más Nos venimos a Customize Customize es personalizarlo Vendo de recipes Chancing base Currency Etcétera Aquí podemos cambiar Lo que nos de la gana Si le damos a Currency Podemos resetear los cambios Yo le he dicho Con todo lo que yo le he especificado Aquí hay 7 cambios 7 cambios 9 cambios Yo le puedo pinchar a Currency Y aquí me dice Mira Esto es un Exaltedor Cuando te salga un Exaltedor Estos son los colores Que va a tener Te va a salir así Te va a salir con este fondo Te va a salir de esta manera Y luego tienes Que en la categoría Exaltedor Está todo esto Albino Roar Eternalor Todo lo que te salga Mirros Calandria Todos estos ítems Cuando caigan Van a caer con esta forma Y tú aquí le puedes decir Oye pues no mira Quiero que me caiga con el marco En este color Quiero que la letra sea azul Quiero que el fondo El background Quiero que el fondo Resulte que sea verde Y te lo puedes personalizar Hasta el nivel que te da la gana Puedes hacer un Copy Un Reset Un Paste Le puedes cambiar el icono también También tienes diferentes opciones De icono El tamaño El color La forma Le puedes cambiar Lo que te dé la gana Y puedes hacer que cada Cada ítem Sea exactamente como tú quieras ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia Entre este filtro y un filtro avanzado? La diferencia está en que yo aquí Voy a fabricarme Que por ejemplo Con este color Me van a salir Ancient Orb Divine Orb Heartbringer Orb En el filtro avanzado Yo puedo llegar y decir Que cada uno de estos cuatro Tenga su propio color Su propia forma Su propio sonido Os pongo el caso más claro Chaos Orb En el mismo sonido Color y forma Que el Chaos Orb Me va a salir el Regal Orb Me va a salir el Orb Regret El Game Cutter El Chaos Engineer El Stack Deck Y el Baal Orb Yo a lo mejor Estoy jugando con gente Y quiero saber Cuando cae un Chaos Y cuando cae un Baal Porque a lo mejor Uno de ellos lo quiere Y el otro no Pues en el vídeo Que os voy a hacer De cómo editar esto De forma avanzada Yo haré que dentro De esta categoría La High Tier 2 En lugar de haber Todo esto metido Que cada uno Tenga su propia categoría Su propia definición Yo os enseñaré Cómo editar cada uno Porque si ahora cojo Y edito esto Le pongo este marco Le pongo este color de letra Y le pongo un background Por ejemplo este O un rosa por ejemplo Y yo cojo Y dejo esto Y aquí le hago un copy Paste Y acabo de meterlo Los dos iguales Esto que acabo de hacer Me acaba de cambiar Cómo caen O cómo se ven Todos estos al caer De acuerdo Los puedo personalizar Todos hasta el nivel Que me dé la gana Yo normalmente Lo dejo por defecto Salvo cosas muy concretas Recordad que si le dais a Reset Os lo devuelve al estado Que tenía por defecto Vale Cuando hayáis cambiado Currency Unic Divination Lo que queráis cambiar Ya veis que está actualizado Hasta la Liga de Legión Cambiad lo que os dé la gana Yo personalmente De esto No suelo cambiar casi nada Me gusta mucho Como los ha preconfigurado El casi todo Le podemos dar a simular Y aquí podemos decir Vamos a fingir que me cae algo Y aquí le puedes decir Venga Currency Vamos a fingir que me cae una Currency Y le vas diciendo Lo que quieres que te caiga Y ves como se queda Etcétera Para ver preview Sin más Gente No tiene mucho más De hecho puedes hacer Que te suelten Incluso puedes oír Los sonidos Vamos a ver No sé si Enablear Enablear Y la verdad Nunca he hecho esto No se oye Bueno Da igual Podríamos Hacer pruebas De como cae De como suena Etcétera Sound Y aquí le podemos especificar El sonido Incluso Normal Custom Lo que sea Aquí de hecho Incluso en el anterior En Custom Nos venimos aquí Y aquí está SND Sound Aquí le podemos elegir El sonido que queramos Normal Posicionalo Incluso Custom Quiero que caiga el sonido Cuando caigan todos estos orbes Quiero que suene Lo que a mi me dé la gana Yo lo doy a A Custom Y entonces puedo darle aquí A Enterfile Manaje Y cuelgo yo un sonido Lo que me dé la gana Y puedo hacer que el Exalted Suene como a mi me dé la gana Pero te doy en cuenta Que no solo el Exalted Va a sonar así Van a sonar todos estos Quiero que cuando caiga un caos Suene X Pues yo me vengo aquí a Sound Cambio esto de Maffil A Custom Y elijo lo que me dé la gana De acuerdo Y podemos hacer test Y de todo Vale Nos venimos Como he dicho antes Simulate Style Esto es para elegir el estilo del filtro Nunca lo he tocado Vale Esto es lo de los colores Se supone que ya lo tenemos todo editado Si queréis cambiar alguna cosa Lo podéis hacer Pero en principio ya en Customize Lo hemos hecho todo En Amancet Por si queréis meteros ya En ítems un poquito más Más complicados Añadir color Remover color Tal Del color picker palette Etcétera Nada del otro mundo Y Save and Load Aquí llegamos a la parte Que es un poquito más delicada Aquí tenemos que coger Y guardar De hecho no Nos vamos a ir a Download Y en Download Le vamos a decir Guardar tu Tu tal Venga Vamos a De hecho si Tenemos que ir a Save and Load No estás logueado Loguea con tal Yo canal subió Other players El tal tal Salvar Salvar localmente Nombre de filtro Prueba Guardar Ya lo tenemos guardado Ahora que ya lo tenemos guardado Nos venimos a la sección de Download Y ya lo podemos descargar Aquí lo tenemos Prueba Y le damos a Download Y nos dirá Donde queremos descargarlo Lo que nos va a descargar Es un punto Un punto Z Y nos dice Mueve la carpeta A la sección O a Mueve el apartado Donde sea que tu lo tengas Documentos My Game Path of Exile Que es la carpeta Que estando dentro del juego Escape Opciones UI Os venís aquí abajo A List of It and Filters Vale En UI Aquí abajo Show Folder Y os abrirá la carpeta Por defecto Este equipo Documentos My Game Path of Exile Aquí es donde tenéis que pegar el archivo De acuerdo De hecho tenéis aquí la ruta Una vez que descarguéis el archivo Lo pegáis aquí Lo extraéis Como zip O como tal Y una vez que lo tengáis extraído Que lo tengáis descargado en la carpeta Que yo en mi caso lo tengo aquí Item El filtro estricto El filtro intermedio El filtro de leveo Luego ya os venís al juego Y aquí os saldrá Si lo habéis descargado Lo tenéis aquí Y lo seleccionáis Item de leveo Item Filtro intermedio Filtro estricto O none Que sería el por defecto Vale Ya lo tenéis Es tan sencillo como es Una vez que tengáis hecho vuestro propio filtro Os lo podéis hacer como os dé la gana Le podéis especificar todo lo que os dé la gana Se puede hacer donaciones y de todo Para apoyar la página Que lo queréis compartir Pues lo único que tenéis que hacer En save and load De hecho Aquí hay una manera de conseguir la url Para compartir el filtro Igual es aquí Que cuando directamente le des a un load Aparte de compartir el propio zip Se puede pasar una url Igual para la url Tenéis que loguear Sea como sea gente Filterblade.xyz Así de sencillo Tendréis un vídeo En el que voy a explicar Cómo coger Y ahora dentro de esto Coger y decir Que cada uno de estos ítems Sea particular Que cada uno de estos ítems Tenga su propio sonido Estoy seguro de que se puede hacer ¿Vale? De que aquí mismo Puedes fabricarte uno nuevo De hecho No sé cómo se hace Aparte de que los puedas transportar De uno a otro No sé cómo se hace Para crear uno nuevo Pero yo sé cómo editarlo Dentro del TXT Que es lo que os voy a enseñar De hecho Míralo Añadir rule Y aquí directamente Podéis coger y decir Pues mira Voy a coger el alteration Lo voy a meter aquí Y le voy a poner Su propia configuración Esta ha sido una forma De hacerlo Y la otra Os la explicaré En el otro vídeo Porque es un poquito Más delicada Con esto Os fabricáis vuestro filtro A vuestra medida Vais a tardar un ratito Pero si vosotros queréis Yo os doy la opción De descargar los míos Que os los dejaré En la descripción Gente Cuando estéis Ahí Ahí en la descripción Tendréis estos tres filtros Coged cualquiera de ellos Lo descargáis Botón secundario Extraer aquí Y entonces os extraerá El TXT Y la carpeta de sonidos Cogéis estas dos cosas Las copiáis Y os vais a la carpeta Que hemos dicho antes Que es la de Este equipo Documentos My Game Botón secundario Pegar Y os pegará El filter Y os pegará La carpeta de sonidos La carpeta de sonidos Lleva dentro de todos mis sonidos Punto Ya automáticamente Dentro del juego Os va a salir la opción De que escojáis el filtro Que os dé la gana Que queréis fabricar Vuestro propio filtro Aquí tenéis para jugar Durante horas Y hacerlo tan personalizado Como queráis Pero guardad una Guardaos el save Descargadlo gente Porque luego pues Se pierde Lo digo por la página No os va a guardar El perfil indefinidamente Así que Un poquito más gente Espero que haya quedado claro Y nada Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!